Y a la madre, aleluya La vida del cristiano, que es una ley La vida del cristiano, que es una ley Alegría cuando canta, alegría cuando Alegría cuando canta, alegría cuando Alegría cuando canta, alegría cuando Alegría cuando itu, pero la presencia Vente tú, alegría cuando canta, alegría cuando Alegría cuando canta, alegría cuando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!